¡Hola, hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video, en mi opinión, interesante porque les voy a estar mostrando el proceso de cómo remodelamos o cómo le cambiamos la vida a nuestra sala. Les voy a mostrar desde el antes hasta el después. Entonces, ojalá les guste y pues muchas gracias por ver. Ojalá que les sirva y les dé ideas a ustedes también este video para decorar su casa. Así que nos vemos y las dejo con el video. ¡Hasta luego! Para comenzar, mi esposo me ayudó a armar esta mesita de vidrio que encargué en la página de Overstock.com. Abajo les voy a dejar los enlaces. Quise que combinar un poquito con los demás tonos fríos que hay en mi sala. Esta es plateada, entonces también encargamos una alfombra que es de 10x14 pies. Muy grande, pero tomando en cuenta que la sala está bastante grande, entonces quedó perfecto. También vamos a estar haciendo una pequeña manualidad que se las recomiendo con unos banquitos de estos de madera que usamos para sentarnos. Nada más limpiarla muy bien, quitarle todo el polvito a la tierra para que se adhiera mejor nuestra pintura y que también el pegamento vaya a adherirse mejor. Te recomiendo aplicar varias, 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 varias capas de pintura o a lo mejor utilizar una pintura que se aplique con brocha para que sea más espesa. Yo cuando voy a decorar una área, en especial en mi casa, ejemplo la sala, más o menos ya tengo en cuenta las tonalidades que quiero, las texturas, los materiales. En este caso estoy incorporando diferentes materiales y texturas. Estoy incorporando algunas cosas naturales como son las plantas, las canastitas, la madera, todo eso. Quiero que rompa el hielo en lo que es el tono tan frío de la casa. Quiero que se sienta más hogareño, que se sienta cálido, cómodo, como que te invita a estar. Y lo primero que estamos haciendo es colgando este cuadro que compramos en la Ross, me parece, que en realidad es una piedra. No sé si recuerdan ese tipo de piedras que las partidas y tenía como brillitos adentro. Me recordó a mi infancia, entonces me encantó el detalle. Aparte que queríamos combinar plateados, dorados, verdes, negros y cafés. Un poquito para, como les digo, para que se mezcle. Esta fue la primera idea. Todas las decoraciones de la parte de arriba las compramos en Hobby Lobby, pero no quedó completamente así. Al final del video les voy a mostrar cómo cambiamos unas cositas. Esta era la primera idea. Me encantó combinar plateados con dorados y un poquito de negro y verde. Pero de verdad que el plateado y el dorado a lo mejor no piensas que combinan bien. Como en mi casa, en la sala, teníamos muchas cositas que iban plateadas o grises. Decidimos agregar algunas doraditas. Lo primero que voy a hacer es, en esta base que compré en Hobby Lobby, cortar. Yo corto las flores para que se acomoden mejor. Son unos racimitos que compré en Hobby Lobby también. Y son unas flores blancas y unas rosas, bueno, blancas como con un poquito de rosa y amarillo. Yo decidí hacerlo así para que se viera como más texturizado, no sé si se diga así. El florero como no simplemente plano blanco. Aparte que son una forma muy diferente cada flor. También agregué estas espiguitas que son blancas, como si tuvieran nieve, brillito, no sé. Se ven padres. Y este lo voy a poner de centro de mesa. Me gustó muchísimo el color del jarrón. Combina perfecto con las lámparas que tenemos en la sala. También estoy agregando esta cajita plateada que compramos en la Ross también me parece. Y esta decoración dorada de Hobby Lobby. Me gustó mucho. Algo que quería compartir con ustedes es que las almohadas pueden hacer que se vea diferente tu sala o tu cama también, por ejemplo. Pero hoy hablando de sala, puedes crear looks diferentes. A lo mejor puedes cambiarlas en Navidad, agregar algunos tonos diferentes. Ejemplo, ahorita estamos en el verano y quería incorporar este color rosita bajito. Que va muy bien con las flores que tengo también y el plateado y el dorado. Creo que combina perfecto. También agregué una cobijita de estas solamente para decoración y para cuando estemos ahí acostados podernos cobijar. Y es bastante cómodo tener almohaditas. Este silloncito de aquí venía con la sala. Y la sala la compramos en la mueblería de Ashley. También las mesitas de... La mesita de centro y las mesitas de los lados. Y agregué algunas almohaditas como peluditas. Ahora vamos a armar nuestra mesita. Y vamos a utilizar este pegamento E600 que lo compras en Walmart. Muy, muy económico. Asegúrate que tu vidrio esté completamente limpio por ambos lados. Y simplemente vamos a agregar unas poquitas, unos 3, 4 puntitos de este pegamento claro. Que va a secar en claro. Y déjenme decirles que queda súper, súper macizo. No se les va a despegar. Y simplemente lo dejan secar. Estos vidrios los compré en Hobby Lobby por 3 dólares. Estaban como que eran usados yo creo. Como que los habían quitado. Y yo ya tenía planeado estas canastitas. Y les pusimos un poquito de hielo seco abajo. Para que tuvieran más altura. El color verde siento que le da un toque especial a nuestro hogar. Y decidí cambiar eso que estaba en la otra mesita aquí. Y creo que va perfecto el color negro con el vidrio. Que se ve como que respira esa mesita. Y la madera. Aparte las canastitas como les digo. Creo que se ven bonito con esos tonos negros. Porque las almohadas también tienen tonos negros. Y no sé si conozcan ustedes mi cocina. Pero mi cocina es casi negra. Entonces creo que esas tonalidades hacen que todo se una. Y se vea más balanceado. Ese espejo de ahí necesito ponerle vidrio. Pero ahí va a estar por lo pronto. Y así es el resultado final muchachas. Como les digo las almohadas puedes jugar con ellas. Incorporamos cosas naturales. Como metales. También cositas que se viera más como glam. Este el florero verde. Allá quise que tuviera como balance con las plantas también. Estas flores de aquí. Este mueble es de la Ashley Furniture también. Y una velita. Unos cuantas decoraciones doradas. Algunas plateadas también. Como que todo se mezclará muchachas. Creo que esta parte me gustó mucho. La mesita de madera. Se ve bonito. Creo que es una idea padre. Combina muy bien con la planta que está a un lado. Me gustó bastante. Las almohadas están súper cómodas. Y agregué como dos de peluche. Y el florero. Todo me gustó. Ojalá y a ustedes también les haya gustado mucho muchachas. Por lo pronto esa va a ser la decoración. Más o menos como que esté fresco. Pero para verano. Y como pueden ver las lámparas quedan muy bien. Las lámparas son de Burlington también. Y estos sillones ya venían con la sala. Les menciono. Las almohadas rosas son de Walmart. Y creo que compré tres. Tengo tres. Solamente para darle un poquito de color. Ya que sentía yo que era demasiados tonos fríos. A excepción del verde. Pero sí. Creo que quedó bien. Estoy conforme con mi sala. Ojalá les haya gustado mucho este video. Si les gustó no olviden regalarle un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.